Música Mis hermanos una vez más les saludo en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima Nuestra Madre Estamos abordando pues estos temas ahora en el tiempo de cuaresma, el tiempo hermosísimo Hay mucha gente que cree que es un tiempo feo, no es un tiempo hermosísimo Porque es un tiempo donde usted vuelve a renacer en lo que es la manifestación de Dios Y de que manera Dios nos salvó Fíjate que la cuaresma entonces nos vuelve a nosotros a adentrarnos y nos vuelve entonces a poner en el camino ¿Cuál camino? En el camino que recogió el Señor, en el camino que Él inició para que siguiéramos detrás de Él Y este tiempo repito, insisto, va a ser un tiempo hermosísimo de acuerdo a como usted lo viva Por eso dentro de la cuaresma debemos intensificar lo que es la oración Intensificar la oración ¿Por qué la oración? Bueno, la oración sobre todo que es una conversación, una apertura que yo tengo hacia aquel que le oro ¿A quién le oro? En este caso le estoy orando a Dios Porque si le preguntamos a los muchachos en la escuela, los colegios y la universidad ¿Qué es la oración? Van a decir otras cosas de lo que es la oración En este caso para los creyentes la oración va a significar unas palabras que van dirigidas a alguien Y en este caso a alguien específico, se llama Dios ¿Por qué necesitamos orarle a Dios? Dios no necesita, por así decirlo, que le oremos Pero Él quiere que lo hagamos, porque Él quiere que contemos con Él Y en la oración nosotros precisamente no solo pedimos, sino que también agradecemos Y esta oración va de una forma u otra pues acercándonos a aquel que le oramos Mediante la oración el espíritu crece Nuestro espíritu se va fortaleciendo Va creciendo Y llega a una estatura tal en que ya no puedo dejar de orar ¿Cuándo puedo orar? Yo puedo orar en mi casa, yo puedo orar en la calle Yo puedo orar en el trabajo, yo puedo orar en cualquier lugar que yo me encuentre Ahora, Dios ha elegido, Dios, Él, ha elegido un lugar específico para que vayamos a hablarle Para que vayamos a comunicarle nuestras intenciones, nuestras acciones de gracia Nuestras peticiones, nuestras súplicas ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar determinado que se llama iglesia Dios hubiera podido, como dicen algunos, manifestarse desde cualquier lugar y de hecho lo hace Dios se manifiesta en cualquier lugar Pero Dios tiene una casa Y esta casa se llama iglesia La iglesia donde Él vive Especialmente desde ahí escucha Y desde ahí entonces realiza conforme a su buena y santa voluntad Lo que nosotros le llevamos en la oración Y desde ahí Dios entonces se manifiesta hacia nosotros y hacia aquellas personas que nos rodean No solo el espíritu que poseemos crece, sino que se transforma Porque la oración viene a transformar nuestra vida La oración nos hace ver claramente en qué fallamos Qué podemos hacer mejor Qué deberíamos cambiar en nuestra vida, en nuestro comportamiento En nuestra manera de actuar, de vivir, en nuestra manera de proceder Incluso hasta de hablar Por eso el espíritu crece y se transforma El Via Cruci es uno de los momentos en que más claro vemos a Jesús de una forma u otra dejándose amar y dejando que tú entonces entiendas que Él te ama Que Él te ama Jesús te ama y tú lo amas a Él a través del Via Cruci Y en este Via Cruci que sobre todo es meditado y reflexionado así como practicado durante los viernes de cuaresma Es una oración dentro de otras que pudiéramos bien practicar y si lo hemos dejado de hacer retomar Retomar el Via Cruci dentro del tiempo de cuaresma De tal manera que este tiempo vamos a intensificar la oración Vamos a aumentar nuestra capacidad que tenemos de orar Recordando lo que dice Santa Teresa El alma que cree que no ora, en verdad ora Usted cree que no ora porque ora desde el trabajo Porque no tiene tiempo para hacerlo en otro lugar o en la iglesia Usted está haciendo oración Lo que usted está haciendo, ofrézcaselo al Señor Lo que usted vaya a comer, ofrézcale una oración al Señor y dele gracia por eso O sea, en todo momento, en todas circunstancias, en toda realidad que estemos viviendo Podemos hacer oración Que Dios te bendiga ¡Gracias!